Pero bueno, ahora sí... Ah no, todavía no nos teletransportamos porque aquí hay algo. ¡Oh! ¡Qué genial se ve esto! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estén aquí! Estamos otra vez en Hyper Light Drivter. Aquí acabamos de ganarle al jefe, como habrán visto en el capítulo anterior. Ya activamos esa torre, ese pilar, pero vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Oh! ¡Esta familia que parece que murió! Aquí podemos ir en las escaleras hacia abajo. ¿Qué hay aquí? Está muy oscuro aquí. A ver, vamos a irnos de este lado primero, a ver si nos encontramos algo importante como vida. A ver, voy a subirme la vida y agarrar esto, nomás para estar al 100. ¿Por aquí puedo pasar? No. Esta música, así como suena, me recuerda un poquito al mandaloriano. Ah, mira, este es un camino secreto. Otro de estos. Me pregunto cuántos serán de esos, ¿sabes? A ver, acá qué hay. Supongo que si siguen saliendo estos, significa que me estoy acercando a algo, ¿no? Algo importante. Ok, cambio de pantalla. Ah, aquí hay luz. No, pero espérate, creo que me pasé algo. Acá de este lado... No vimos. Ah, porque no ve nada. Una. Ah, no, sí, mira, ¿sí puedo pasar? Ah, no, ya no. Qué chofo, no hay nada. Bueno, vamos por acá. Mira, aquí ya hay luz. Así que vamos... para este lado. Está chido ese detalle de la escalera, ¿eh? Me gusta. Está chido. Es que está rota y así. Y llegamos aquí. ¡Ah! Este estaba bloqueado. Todavía no sé cómo llegar a este triangulito de aquí. Sigue siendo un misterio para mí. A ver, espera. No, no puedo. Mira, me falta uno de aquí. Yo creo que vamos a buscar uno más. Para ya irnos. Y ya después... Yo buscaré el que me hace falta, pero... Por ahora... Te digo, nada más vamos a buscar uno más. A ver... No hemos ido para acá abajo, creo. Así que puede que por acá esté... Lo que buscamos. La última fuente de poder. Bueno, no es la última... Pero sí es la última que quiero conseguir. ¿Cómo? ¿Ocupo cuatro aquí o qué? ¡Ah! ¿Aquí ocupo todos? No entiendo. No puedo ir para abajo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Vida? Ah. Desperdicié vida. Ok, mira. Sí llegamos a un lugar nuevo. Excelente. ¿Por aquí? ¿Camino secreto? Nada. Ok, a ver... Los leoncitos, ¿verdad? Se emocionan, se emocionan los leones. Ya no he estado como... Con problemas de vida, ¿se dan cuenta? ¡Uy, mira! Eh, espera. Ah, los maté en rápido. Genial. Llegamos a tener... La cuarta fuente de poder. Excelente. La cuarta fuente de poder. Si eso pasa cuando conseguimos Las Cuatro fuentes de poder ¿Qué pasará cuando conseguimos las ocho? Me da curiosidad Bueno, pues ya que conseguimos esas Vamos a ver si esto ya me deja Pasar o no No, me hace falta las otras Cuatro todavía Pero bueno, a ver, vamos a regresarnos acá Para irnos a una nueva zona Porque recuerden que cuando Termine como el modo historia Por así decirlo, me detendría a fijarme Donde están los triangulitos, las fuentes de poder Pues Vamos a ver que podemos Comprar esta vez Pues bueno, vamos a mejorar Esta que es la chida Ahora tengo otros disparos extra Eso está muy bien, muy bien Porque esa Esa pistola está chida A ver, ahora vamonos Vamos para arriba, ¿no? Yo creo Ah, mira este Con este no hemos hablado Ok Nuestro compa Los defendió Nuestro compa El chido Ah, no había visto esto Acá Acá Venden armas Por un momento se trabó Y dije, ¿qué pasó? Ah, puedo Me faltan créditos No Debí haber Debe haberlos guardado Para este vato A ver Del otro lado, ¿qué es? Ah, es para el dash No manches He gastado Gastando Nomás en En La pistola Y la granada Oh Tampoco me alcanza Qué mal ¿Pero esto qué es? ¿Es como para practicar o qué? ¿Qué es esto? Supongo que algo Para el futuro Luego vendremos A estas Tiendas de aquí Pero por ahora A ver Estos de aquí Están cerrados Pero No se pueden abrir Con algo Como No Vámonos para arriba Pues Me pregunto Si será una zona nevada Esta vez A ver Por aquí Podemos pasar Pero no hay nada Ah, no, sí Uy, genial Créditos Si tuviera otro más Me regresaba, ¿eh? A lo mejor Pero Como no Pues no Oh Uy, esto fue Sin querer Completamente ¿Eh? Según yo quería llegar Al cuadrito Que estaba ahí Pero creo que no podía Hay que regresarnos Porque ya tengo La El crédito Que me faltaba A ver Con él Es con quien Quiero hablar Porque Esto de Poder esquivar Los disparos ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, yo no quería Comprar ese Pero creo que Se me gastó Sin querer O sea que A ver Ahorita Vemos Cómo funciona Mira Está Ah, mira Arriba Tengo una barra De estamina Está chido Está chido Me gusta Me gusta Toda mejora Es buena Así que Vamos a Vamos a calarla Aquí A ver Oh Qué chido Ya quiero aplicarla Contra un Enemigo Oh Este está chido Me gusta Me gusta Ok A ver Por acá Podemos pasar Sí Vida para el camino Se ve bonito Esto Aquí hay vida Pero no la necesito Cuántas escaleras ¿Tú qué me tienes Que contar Amigo Se ve chido Pero ¿Qué es? A ver Pero si está Hasta la cima De la montaña O me van a trolear Como la última vez Por aquí Hay escaleritas Que no llevan A ningún lado Mis favoritas A ver Aquí Ocupamos un montón Aquí ¿Son enemigos? ¡Son enemigos! A ver Vamos a tratar De hacer esto No Mal timing Ok Tuve mal timing Ahí Pero bueno Bueno Si me estás Regalando tanta vida No te voy a decir Que no Oye Oye Vente Andale No me dejaba No me dejaba Está chida La música Está chida Caiganle Todos Perros No Que muy acá Y ahora te escondes Que chafa Mira Aquí Tengo que pasar Cuando desbloquee El El Pilar De este lado A ver Ah mira Por aquí Puedo subir Bien ¿Y esto? ¿Sirve de algo? Ah Activé un botón Bien Creditito No me cae mal Bien Sigamos para arriba Son enemigos No Se ve muy chido Eso Está muy Impactante ¿No? Más vidas Sí Sube 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 Más Oh mira Oh Qué loco Eso se ve chido De allá Eso se ve muy bien Creo que es uno De los tucanes El jefe O sea No ¿Por qué dije tucán? Uno de los halcones O Águilas De los tucanes Eh Antiguos enemigos Qué onda ¿Cómo están? ¿Todo bien? A ver Por aquí ¿Qué habrá? Oh Se fue la música ¿Qué es esto? Es un Algo No puedo hacer nada Bien Ya tengo cuatro De estos ¿Cuántos son? Hmm ¿Qué onda amigo? Triste 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 Las historias De Hyper Light Draft Oye ¿No me explicas Qué es esa cosa De ahí? Que le llegan Como que Destellos Muy Angelicales Eh Alcancé a ver Lo que es Oerte Un crédito Un crédito Un crédito más A ver ¿Qué hay por acá? Ese Perro de ahí Es muy extraño Muy extraño Oh También tose Como yo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah No puedo atacar Ah Ya Oye No voy a atacarlo A él Qué clase De Persona Sin honor Crees que soy Dice No No puedes atacar En esta zona Porque luego Me lo matas Y yo No No lo voy a matar Nomás quiero romper Esas cosas de ahí Dame chance A ver Por acá Subimos 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 Y subimos más Aquí hay algo Pero Es que luego Está bien confuso A ver Vamos a bajar pues A buscar esa cosa Ok Pues tendremos Que subir Más Aquí se ve Que estamos En un lugar Importante Porque salieron Estos perros Aquí hay vida Que no podemos Llegar a ella Al menos No desde este lado Pero sí por ahí Ven Pero creo que No ocupamos Bueno Se podría decir Que sí No se le hace El feo A una vidita Oh Bueno Eh ¿Por qué caes Así hermano? Ahora sí lo ocupamos Bien Era para Ahora sí Que no fuera en vano Aparte acá hay otra Mira Otro de estos Como Ok Porque la música Se cayó ¿Ese es malo? Oh Es un brujo Es un hechicero Oye hermanito ¿No quieres como que no cambiar la pantalla cada rato? Bien Uh Genial Créditos 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 Mira Si está nevado ya acá arriba Son un montón No manches Voy a morir Y por qué Y por qué de repente Se subió otra vez No manches Eran un montón A ver Ah ¿Por qué se abrió ese espacio? Bien Tomen Oye ¿Esto por qué se abrió? ¿Es una trampa? ¿O será que realmente ¿Será que realmente puedo pasar por ahí? ¿Hacia el subterráneo? No creo ¿No? Yo creo que eso sería muerte Hay dos vidas Vayamos para arriba pues Por aquí yo digo que sí vamos a poder ir a la izquierda Sí Lo sabía Eh ¿O no? Ah pues no A la derecha Ya es el jefe Tan rápido Ah no No es el jefe Y aquí gastándome mis mejores balas ¿Qué fue eso? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué intentaste? Oye Al principio maté muy fácil a unas de estas Y ahora me cuesta alcanzarlas Bien Ah Eh ¿Y eso? Me encanta cómo salen eso Así como de la nada Eso es Pose de victoria Salen como Como cristalizados ¿No? Yo dije Ya estoy en el jefe Tan rápido Pero es que sí voy directo al jefe Y no he conseguido ni una sola Cosa aquí Ah mira O sea ni una sola de los Estos fuentes de poder Ok Te lo transportas de aquí cuando Usas el mapa Perfecto Vamos a tratar de conseguir Al menos Una fuente de poder Antes de llegar con el jefe Que en teoría Ya estamos ahí Ya estamos aquí ¿Por qué no? Ah Aquí está Aquí está Sí La primera No manches Ah Las caídas ¿Qué habrá por acá? Mira Por fin Llegamos a una parte Donde hay un subterráneo Olvídalo No puedo pasar Puedo bajar Ah Sí puedo Sí puedo Ay Ocupo Ocupo Tener todo ahí Estar completo Y aquí Ocupo tener Tres Wow No Pues ahorita no puedo hacer esto A ver Entonces vamos para arriba Otra vez Qué raro Que aquí no está el jefe ¿No? ¿Esto qué es? A ver Oh Me teletransporté Ok A ver El mapa no me dice mucho Ok Ok Lo entiendo Pero vamos para abajo primero A explorar aquí ¿Qué hay? Un crédito Genial Ya tengo dos Uno más Uno más Y puedo Comprar lo del dash A veces no sé Qué le pasa a la cámara Vamos Vamos Tres Este Fragmentos más Oye Qué laberíntico Está todo esto ¿No? Qué bonito Qué bonito Llegamos al inicio Wow Qué loco No pensé que ya O sea Que fuera a llevarnos Hacia allá Simplemente otro atajo Me imagino Estamos llenos de atajos Aquí Pero bueno Ahora sí Ah no Todavía no nos teletransportamos Porque aquí hay algo Qué genial Se ve esto Increíble Primer subterráneo Oh Son de los que se Quitan Bien Vamos bien Vamos bien Espérate Pues Nombre Facilísimo Uy Ese disparo Me gusta mucho Cuando les doy Repito Cuando les doy Eh Ahí está Ok Active algo Dame chance De recoger mi crédito Y ahorita te atiendo Va Ahí puedo pasar Pero acá también ¿Verdad? No Entramos luego Luego Aquí al Ah Cambio de De orden Al azar O es cuando mato A los enemigos Que van cambiando Sí 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 Es este Era como conforme Va matando a los enemigos A ver Por aquí Tenemos que ir Así Rápido 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 Bien Toma perrón Y lo viste Venir Nombre Eh Mira más fácil Oh Primera vez Que me da uno De esos Uy Espera 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 Vida 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 Ay Ya no tengo vida Uh Ya tenemos los tres Ya estamos listos Para en el siguiente Ocasión Que vayamos para allá A La ciudad Por así decirlo Podremos conseguir La El dash Como el dash Que puede rebotar Como en las paredes Pero bueno Por ahora va a ser Todo por este video Espero que les haya gustado Esta nueva zona Y si fue así Suscríbete Regálame un like Y te dejo aquí Mis redes sociales Para que las cheques Y me sigas si quieres Nos vemos en el próximo video Adiós Chau Gracias por ver el video.